¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy estamos con los chicos de Vento aquí en un lugar llamado Corvo porque hoy van a presentar una motocicleta, una nueva motocicleta. Así que acompáñenme a ver toda esta revelación. Creo que aquí se puede ver, pero yo se los voy a estar guardando hasta el momento idóneo. Así que, pues, vamos a comenzar. Y así comenzaba la noche en este bonito lugar llamado Corvo donde iban a presentar la nueva motocicleta. Me encontré también a muchos compañeros y amigos, colegas, motobloggers que también estaban cubriendo el evento. Creo que ya tenía mucho tiempo sin ver a tantos amigos reunidos en un solo lugar y eso, pues, estuvo muy, muy padre. La encargada de presentarnos esta motocicleta fue nuestra amiga Andrea Echegoyen que nos deleitó con unas grandes palabras y una gran presentación para esta motocicleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Esta vez los chicos de evento se la volaron. Es una moto muy, muy bonita, de una apariencia algo robusta. Me gusta este estilo Adventure. Creo que tiene también unas cualidades para meterse un poco al off-road, pero eso lo descubriremos, esperemos en algún futuro cuando le hagamos una prueba de manejo. Tenemos un motor 4 tiempos enfriado por aceite. Es un motor monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos cerrados. La ficha técnica dice que nos entrega una potencia máxima de 26 caballos de fuerza. Bastante respetables para la cilindrada, pero me hubiera gustado que tuviera mínimo 30. Como sabemos, Vento nunca nos revela los newtons metro. Eso tal vez tendremos que averiguarlo el día que le hagamos su prueba de manejo. El tanque de combustible tiene una capacidad de 14 litros, los cuales nos van a ayudar bastante bien en nuestros recorridos. La transmisión es manual de 6 velocidades para que el motor vaya bastante relajado cuando vayamos en carretera. La altura del asiento es de 81 centímetros, un poquito alto para algunas personas, así que ten en cuenta esto si es que te quieres armar esta motocicleta. El peso de esta moto en seco es de 150 kilogramos, así que una moto ligera no lo es para que también lo tengas en cuenta. En el apartado de la suspensión tenemos horquilla hidráulica invertida y en la parte trasera tenemos un monoshock, doble freno de disco para tener unas frenadas mucho más precisas. La medida de las llantas son 180 rin 17 en la llanta delantera y medida 140-70 rin 17 en la parte trasera. Y hablemos de las características destacadas de esta moto, es que tiene un puerto USB, alarma con encendido a distancia, muy característica ya de la marca Vento. Tablero digital, eso fue un punto muy bueno, un punto a favor a comparación de su hermana, pues bueno, se le puede considerar así su hermana, la Vento GT 250, que me decepcionó bastante que tuviera un tablero análogo. Pero afortunadamente los chicos de Vento corrigieron eso y ahora tenemos un tablero digital. La iluminación de esta motocicleta es full LED, en toda la motocicleta vamos a encontrar la tecnología LED y también incluye unos sliders con unas exploradoras. A mi parecer es una motocicleta que de apariencia se ve muy muy bonita, me agrada. Debo admitir que el precio de salida de esta motocicleta yo me lo imaginaba un poquito más elevado, pero no sé si fue por promoción de lanzamiento que nos dieron un precio de $56,000 pesos mexicanos. Un gran, gran precio para una motocicleta de 300 centímetros cúbicos. Muy, muy bueno. Tal vez empiece a subir un poco. Otra cosa que incorpora esta moto es el sistema Ventec, que pues básicamente es como un control Bluetooth. Aquí dice que tienes que tener un casco especial de Vento que viene con la tecnología Ventec que supongo que adentro tiene unas bocinas y tú los puedes ir controlando con el mando que ya viene en la motocicleta para poder hacer tus llamadas, moverle a la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y también ya viene con un portacelular incluido desde agencia. Pero ojo, tal vez tú te preguntes que si este sistema solo sirve con los cascos Ventec. No, yo ya tuve la oportunidad de preguntarle a un usuario de esta motocicleta que se la compró y la llevó a donde yo trabajo en Instinto Biker y tuve la oportunidad de platicar con él y me dijo que el sistema Ventec también se puede conectar a un intercomunicador. No forzosamente tienes que comprar el casco de Vento para poder utilizar este sistema, lo cual pues es un punto a favor. Como ya les dije, me gusta la apariencia, esperemos probarla. Siento que Vento va agarrando un buen camino. Y bueno, hasta aquí ha llegado este video. Muchas gracias por llegar aquí. Comenta qué te pareció esta motocicleta, te agradó, te gusta, te la comprarías. Tal vez en algún momento se pueda... Pues podamos compararla, ¿no? Con sus competidoras directas un poquito. Yo creo que en el segmento obviamente se podría enfrentar a la Itálica BX250, aunque esta es 300 y la anterior es 250. Con la Dominar 400 Touring, tal vez. Con la BMW G310GS, aunque la otra se eleva muchísimo de precio. Puede que esta sea una gran alternativa. Si te gustó este video, por favor dale like y compártelo con un amigo para que conozca esta bonita alpina y pues a ver si se convence en comprársela. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndisneyCastillo. Ahí te vas a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué cosas estamos haciendo, en qué eventos estamos y qué motocicletas estamos probando. También pásate al bonito TikTok. Ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Ahí también me encuentras como AndisneyCastillo. Y por último, pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndisneyCastillo7. Por mi parte, eso ha sido todo por parte de esta bonita alpina que esperemos probarla muy muy pronto. Muchas felicidades a la marca Bento por este nuevo lanzamiento. Yo soy AndisneyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 Chao.